Hoy en los espectáculos, Montserrat Oliver y Yaya Kosikova van a cumplir un año de relación y Montserrat quiso sorprender a su novia con algo fuera de serie. Mandó a poner una valla de publicidad gigante en pleno Asunsen Boulevard con la foto de las dos y un mensaje que dice, porque no importa lo que pase, te volvería a elegir, te amo. Dicen que Yaya se quedó boquiabierta cuando iba por la calle y vio aquello y subió esta foto en su Instagram. Montserrat y su eslovaca han pasado un año intenso, con viajes, salidas románticas y muchas fotos donde demuestran que el romance está a todo vapor. Hace poco Oliver subió una foto con el siguiente mensaje, gracias por hacerme mejor persona, este será el primero de muchos. Ahora dicen que habrá boda muy pronto y dicen que será el 13 de abril, que es cuando Montserrat cumplirá 50 años de edad. Montserrat y Yaya están juntas desde mayo del 2015 y es la primera vez que ella hace público su vida privada, porque siempre fue muy discreta, en el 91 se casó y entre 95 y 2002 fue inseparable de Yolanda Andrade, por lo que pensaron que tenía una relación sentimental. Después se le atribuye un romance con Bárbara Coppel, quien hace poco se casó con Alejandro Amaya, el ex de Ana Brenda Contreras, del que está esperando un hijo, dime que te parece la pareja que forman Montserrat y Yaya, ¿Sabías que Montserrat es homosexual? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Adiós.